Sábado de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Primera lectura de la carta a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. El Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor nunca olvida sus promesas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy continúa profundizando el tema de ayer, la fidelidad del discípulo de Jesús en medio de la prueba. En el texto distinguimos tres unidades. Jesús comienza diciendo, Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega, también lo negarán a él. El juicio de Dios se va realizando ya en la lealtad o deslealtad a Cristo en nuestra vida diaria. Se establece así una relación de causa a efecto entre fidelidad testimonial del cristiano y defensa de éste por Cristo como testigo a su favor ante el Padre. Jesús fue y sigue siendo signo de contradicción, bandera discutida, que decanta lo que hay en el corazón del hombre. Por eso afirmó él, El que no está conmigo está contra mí. Igualmente, de la postura que el discípulo de Jesús tome ante los hombres respecto a la fe en su Señor, depende su destino personal definitivo. El que lo confiesa sin miedo, es el que persevera hasta el final y se salva. Pero quien sea cobarda y reniega de Jesús, él mismo se autodestruye. Queriendo salvar su vida, acabará por perderla. Tomar partido por Cristo significa también, y necesariamente, mostrarse eficazmente solidario con el prójimo, en especial con el más desfavorecido. Todo esto nos advierte que la fe es para la vida y no algo meramente intimista y privado. Una fe sin obras ni testimonio, una fe que no actúa por la caridad, no nos salva. Nuestra conducta debe responder a nuestras creencias. Su pena de incurrir en la hipocresía farisaica y el abstencionismo dimisionario de los que dicen y no hacen. Entonces, ¿cómo podríamos ser luz del mundo y sal de la tierra? En segundo lugar, Jesús da por supuesto que algunos lo negarán o no admitirán su divinidad, por motivos más o menos comprensibles, entre los cuales uno puede ser el miedo, como le sucedió al apóstol Pedro, y otro las apariencias humanas que velan su divinidad, como sucedía a sus contemporáneos. Todos tendrán una segunda oportunidad. Su pecado se les podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando otro evangelista, Marcos, cita también estas palabras inquietantes de Jesús, añade una explicación. Se refería a los que decían que estaba endemoniado. Así procedieron los guías de Israel que atribuían al poder del demonio las curaciones de posesos que realizaba Jesús. Y así proceden los que niegan la manifestación esplendorosa del Espíritu en la persona de Cristo resucitado y en el dinamismo de Pentecostés. Pecado imperdonable porque es mala fe ante la evidencia, ceguera voluntaria ante la luz de Dios, rebeldía obstinada y rechazo pertinaz de su presencia y de su gracia. Pecado que cierra toda salida y excluye del perdón y de la vida. Finalmente, dice Jesús, la fuerza del Espíritu que actúa en él seguirá obrando en sus discípulos. Por eso, cuando sean perseguidos y llevados ante los tribunales, no deben preocuparse de lo que van a decir o de cómo se defenderán, porque el Espíritu Santo los inspirará como a los profetas. Se refleja aquí el entusiasmo de las comunidades apostólicas y del evangelista Lucas en particular sobre la asistencia del Espíritu Santo en los procesos de que fueron objeto los primeros cristianos. De ello tenemos constancia por el Libro de los Hechos en que destacan los admirables discursos de los apóstoles Pedro y Pablo. Según el Evangelio de Juan, el proceso del mundo incrédulo contra Jesús se prolonga en la existencia de los creyentes. De ahí que el testimonio del Espíritu en favor de Cristo venga a sumarse al testimonio del discípulo y se haga oír en la voz de éste como testigo de descargo. Los cristianos de hoy necesitamos ser hombres y mujeres poseídos del Espíritu. Testigos valientes y audaces del evangelio de Jesús. Para eso, como San Pablo, oremos a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo pidiéndole que ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos la esperanza a la que nos llama, la riqueza de gloria que da en herencia a sus hijos y la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Te damos gracias, Padre, por el don de tu Espíritu, que es la presencia perenne de Jesús entre nosotros. Gracias también porque revisaste el proceso de Cristo. Así el Espíritu Santo atestigua a Jesús como hijo tuyo y vencedor del pecado, del mal y de la muerte. Cristo resucitado fundamenta nuestra fe y esperanza y el Espíritu nos recuerda sus palabras de vida asistiéndonos en el duro momento de la prueba. Gracias porque nunca nos dejas solos en nuestra soledad. Señor, creemos en ti y con el gozo del Espíritu queremos ser testigos fieles de Cristo y de su Evangelio.